Se maneja que en Guanajuato hay mucha Guardia Nacional y el Ejército, cuidando el Estado de Guanajuato, aunado a la FESPE. Pero no tienen órdenes de actuar, Claudia Sheinbaum, candidata a la Presidencia de la República. Sí se ven que se pasean por todo el Estado de Guanajuato, pero siguen los delitos, ya sea del Fuero Federal, del Fuero Estatal. En la Fiscalía General de la República solamente hay 15, 17 elementos para todo un Estado. Entonces, esa coordinación es por ambas partes, no por un solo Estado. Debe de ser por la Federación y el Estado. Y si fallan los dos, le fallan a toda la población de Guanajuato. Entonces, también una segunda pregunta sería, las madres buscadoras, ¿por qué tienen que ser ellas las que busquen a sus hijos? ¿No está el Estado? ¿No está la Federación? ¿Dónde está la falla de la coordinación? Gracias. Yo te devuelvo la pregunta. ¿Qué hace la Fiscalía del Estado de Guanajuato? Si yo fuera funcionario público y tuviera los datos, se los diría en este momento. Pero en percepción, primeramente, ellos dicen que están investigando. Bueno, pues, la primera atención tiene que venir del fiscal de Guanajuato. Porque son delitos del fuero común. La sociedad no ve eso. La sociedad necesita seguridad. Nada del fuero federal, nada del Estado quiere seguridad. Por eso tiene que haber coordinación. La esencia es la coordinación. En la Ciudad de México yo hice una estrategia que siempre hablé de cuatro ejes. Entonces, atención a las causas, más y mejor policía, investigación e inteligencia y coordinación. Para detener un delincuente, tiene que haber una carpeta de investigación, sustentada en pruebas, presentada ante un juez que dicta una orden de cateo, una orden de aprehensión. El problema aquí es que el gobierno estatal se ha dedicado a decir que este es un problema de la federación. Y no hay coordinación. Y Guanajuato sigue siendo el primer lugar de homicidios en el país. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos planteando? Coordinación, coordinación. Y las fiscalías estatales tienen una responsabilidad muy grande. La Fiscalía Federal solamente tiene menos de 20 elementos para investigar los delitos de narcotráfico. Entonces, ¿por qué no enviar más personal? A ver, primero la Fiscalía es autónoma. Segundo, ¿qué hace el fiscal de Guanajuato? Estamos hablando en conjunto, en comunión. Por eso vamos a hablar. Si el del Estado no está funcionando, préstenos algo de la federación para que realmente haya seguridad en Guanajuato. Y se pueden reír candidatas, pero al final de cuentas tienen la responsabilidad de ser ustedes partes de un gobierno que deben de darle seguridad a Guanajuato. Al ciudadano común no le interesa que sea un delito federal, no le interesa que sea un delito del Estado. Por eso, justo es lo que estás planteando. Justo, justo, justamente eso es lo que estás planteando. Entonces, ¿por qué no se le da protección al Estado de Guanajuato, a la ciudadanía en común? A ver, para que no entremos en un diálogo así. A mí me gusta que me... ¿Estás de acuerdo en que tiene que haber coordinación? Sí. Gracias. ¿Está usted? Muchas gracias. Oigan, es una pregunta por medio. Le agradecemos mucho. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video